Los peritos en las causas penales, de acuerdo al Código de Procedimientos Penal, tienen que guardar absoluta reserva y secreto de lo que llega a su conocimiento en base a su trabajo profesional. Esto tiene, por un lado, una sanción disciplinaria que el juez puede aplicar, que puede consistir en una multa, puede consistir en pedirle a la Cámara del Crimen que remueva a este perito de la lista de peritos, o puede llegar a la sustitución del perito. Y por otro lado también, el juez analizará si entiende que el perito Adolfo Méndez incurrió en un delito que es de violación de secretos, por haber revelado a la prensa contenidos del informe de la Junta Médica amplio de 95 fojas, que no puede, por eso ninguno de los peritos, ni los peritos menos los peritos oficiales, pero tampoco los peritos de la querella salió a hablar de esto.